Y tenemos que presentarles a nuestros amigos de la editorial La Casa. ¡Ay, cómo estás! ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ay, saludos con la izquierda! ¡Qué curiosa! ¿Cómo te llamas? Nayeli. Nayeli, qué bueno conocerte Nayeli de la editorial La Casa. Y tenemos a nuestro amigo Humberto. Hola, ¿cómo estás? Soy Humberto y pues editorial La Casa. Es una casa que hace libros, traducciones de obras de teatro al español. Y a la fecha tenemos cuatro libros. Son traducciones de obras de autores de Bélgica, de Francia y de Suecia. Entonces, ¿ustedes hacen las traducciones? Hacemos las traducciones. Encontramos los textos, contactamos a las autoras o a los autores. Y después los traducimos y los publicamos. ¡Guau! O sea, ¿y entonces hablan sueco? Yo hablo sueco. Un mensaje sueco para nuestros amigos de Conchíteres. Bienvenidos a la Feria del Libro de las Infancias y Juventudes. ¡Ay, excelente! ¿Y usted es la que habla francés? Así es. Bueno, los dos hablamos francés. Traducimos también a cuatro manos. Yo no hablo sueco, entonces él traduce el sueco, pero los demás en general los traducimos entre los dos. ¡Ay, o sea, cuatro manos y dos lenguas! ¡Así es! ¡Guau! ¡Eso son los tremendos! ¡Tremendos! ¡Y es sui a Marionette! ¡Ah, mucho gusto! ¡Ah, qué bien! ¡Enchante! Un poco de estos libros que ustedes escogieron. ¿Por qué los escogen? ¿Cómo los escogen? Uno, a ver, cuénteme de qué trata. ¿Por qué quieren que los jóvenes lean estos libros? Por varias razones. Una, porque nos gustaron mucho las obras, las historias, y porque sí pensamos que el teatro, además de que se ve, también se lee. Y hay mucha gente que está haciendo cosas ahorita, ¿no? Esa es la razón principal que nos encantaron. ¿Cuál es tu historia favorita? Mi historia favorita es Respira, que es la historia de una niña pequeña a la que su mamá nos recoge de la escuela. Y entonces la directora de la escuela va a buscar a un investigador, a un policía investigador. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la estás espoleando! ¡Ay, sí! Estaba diciendo toda la obra, todo el avance. Sí, sí. Porque ya sí, ¿no? Porque queremos que los lean. Cuéntanos de otro de los libros. ¿Cuál es tu favorito, Humberto? Se llama El príncipe sin tristeza. Es la historia de un príncipe que al nacer muere la mamá. Entonces el rey dice, pues ya hay suficiente dolor en el mundo, tú te quedas encerrado, nunca vas a conocer la tristeza. Y lo encierra durante 11 años ahí en el castillo, hasta que muere el rey. Y pues el chavo que ya tiene 12 años, o como cualquier chavo quiere conocer el mundo, pues sale a conocer el mundo. ¡Ay, ese me recuerda mucho a uno de Calderón de la Barca! Es como un segismundo moderno. Así es. Así está basado en segismundo. ¡Ay, qué padre! ¡Está padrísimo! ¡Eso es increíble! ¡Ya lo quiero! ¿Y cómo los encuentran? ¿Dónde pueden adquirirlos? ¿Cómo los contactan? En el Facebook, Editorial de la Casa. Así directamente, Editorial de la Casa, y ahí contestamos nosotros directamente. Pues ya parte de este hermoso proyecto de teatro, de teatro traducido por mexicanos. ¿Son mexicanos? Así es. ¿Y ustedes mexicanos? Sí, sí, sí. ¿Pexicanos? Mexicanos. No, 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 mexicanos. No, no, mexicanos. No, mexicanos, mexicanos. Vengan para acá.